Música A la mujer le pido, que ella no me quiere dar A la mujer le pido, que ella no me quiere dar Música A la mujer le pido, que ella no me quiere dar Y parece que me dicen, adiós para nunca más Y parece que me dicen, adiós para nunca más Música Mario Alberto, que es bueno que no se vea Música 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!